hey guys bienvenidos otra vez a mi canal hoy les voy a mostrar unos leggings que compre en amazon estos leggings estaban super baratos a 20 dólares si a 20 dólares así que dicen que estos leyes son no son transparentes ok que no muestran celulitis perfecto así que comparando estos leyes de amazon que están en 20 dólares a otros leyes de otras marcas súper caras que están más de 100 dólares obviamente voy a buscar la forma de querer ahorrar y más que nada si aún quiero hacer ejercicios para no buscar más excusas pero tú dirás elisabeth ni siquiera lo has tratado porque ya lo estás advertising por eso es el motivo de este vídeo so voy a tratarlas a ver si funciona y si es así bueno entonces si vale la pena pero si no verdad así que voy a tratarlas ahora pero antes que las trate no se olviden de ponerle un like a mi vídeo y también suscribirte si eres nuevo o nueva y lo más importante comenten comenten si les gusta el contenido de mi vídeo o qué les parece o qué puedo hacer en otros vídeos es muy importante para mí sus opiniones así que no se olviden de comentar ponerle un like compartirlo y suscribirte si eres nuevo ahora sí vamos a ver los leyes este es uno de los leyes que compré en la cajita de descripción les voy a dejar en el vendedor así que ustedes puedan comprarlo de esa persona estos son los leyes yo lo compré en talla s el material se siente bien se siente grueso quiero ver si no es transparente y lo estoy estirando me los voy a probar ahora y a ver si me quedan bien la verdad sí me gustan los leyes porque es grueso es grueso y no se me forma aquí apretado no está como nada de apretado déjenme ver si puedo hacer squat y no se mira no lo van a creer este leyes este leyes que compré que no se mira nada y que ni siquiera se me mira los la celulitis aquí está 19 dólares con 80 centavos en la cajita de descripción ahí voy a dejar donde lo compré y ahora voy a ir con el segundo leyes este es el segundo leyes que también vino en una bolsita tarjetita vino esto tarjetita de la descripción de como uno lo puede lavar solo lo puedes lavar a mano no lejía ni tampoco hacer a plancharlo la verdad que cuando lo abrí y tiene esto como que me entusiasme mucho porque he visto estos leyes en instagram y en facebook y la verdad como que la chica en la chica se le miraba como que los glúteos super nice así que bueno lo voy a tratar ahora wow no lo puedo creer no 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 miren justo mi talla está acá está en elこん si eres de tamaño 5 5 pies y pesas, bueno yo peso como 118, la talla small te va a quedar perfecto, en serio. Ahora vamos a hacer el squat proof. What the hell? Esto es como que wow. El material, el material es super super thick, es grueso. El precio, vamos a ver el precio. Este leggings está, no sé, 20.99 centavos. Tiene de muchos colores. Ustedes no se imaginan, yo estaba gastando en leggings más de 100 dólares. Más de 100 dólares, ¿cuánto ahora puedo tenerlos? ¿Cuánto ahora los puedo tener por 20 dólares? Ok, 20.99 centavos. Vamos por el tercer leggings. Este es el tercer leggings que compré. Este es talla S también. Así que, este es un color, este es un color más de verano, porque no tengo ese color. A mí me gusta lo que es rosado, pero este color es como, no sé, como un fucsia. Sí, es como un fucsia. Y también tiene para levantar los glúteos. Este se mira como más, como que se estira un poco más. Esto sí no sea. Creo que es transparente. Bueno, bueno, me las voy a probar y a ver cómo me da. Oh, oh. Ok, no estoy tan... Ok, creo que mi cara lo dice todo. Ok, so, este es el leggings. La parte de la basta también. Me queda bien, no hay problema. Aquí está el sticker. No sé si lo se puede ver. Pero se ve blanco ahí. No, no me siento... No me siento muy cómoda con estos leggings. Voy a hacer ahora sentadillas y a ver si funciona. La verdad que... A mí, el color estaba muy bonito. Me gusta el color de este leggings. No está mal. No es mi favorito. No es. Esto está a 21.89 centavos. 21.89 no está mal precioso, la verdad. Pero esto y los dos... Prefiero los dos. No, los dos están muy bien. Está el material fascinante. Estoy sorprendida porque yo he gastado mucho, mucho en leggings y eso es muy bueno. Personalmente a mí me gustó más el primer leggings. La basta es exactamente como... Es, mejor dicho, este leggings es exactamente como para mi cuerpo. No sé. Me encanta. Y este creo que estaba más barato. Y bueno, el segundo que ustedes ya lo miraron. Este también me gusta. El material es súper suave. Súper suave. Es suave y es como es grueso. Así que para chicas que hacen squats, sentadillas, te recomiendo. Personalmente a mí no me gustó este leggings, solo los dos otros leggings. Quiero aprovechar este momento para responder a mis chicas hermosas que me han mandado mensajes en el Instagram preguntando si uso faja, alguna faja para entrenar. Si uso una faja y es esta. Esta es la faja que uso. Es talla XS. Y esta faja yo lo compré también en Amazon. En la cajita de descripción voy a dejar la información en donde lo compré, de qué vendedor, para que así ustedes lo puedan obtener a menos precio. Eso es todo por hoy, mis amores. Muchas gracias otra vez por volver a ver mi video. No se olviden por favor de ponerle un like, compartirlo, comentar. Es importante su opinión, sus opiniones para este canal, para mí. También no se olviden por favor de suscribirte si eres nuevo o nueva a este canal. Así que que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones para ustedes. Y nos vemos en la próxima vez. Bye, bye.